Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy estoy súper contento ya que toca hablar de una selección que a mí me cae súper súper bien. En esta ocasión toca hablar de México y también de la marca alemana Didas, porque la marca Didas está a puntito, pero a punto de presentar una nueva equipación para México. México en el mundial ha utilizado esta primera equipación que sinceramente es una auténtica locura. Esta equipación es espectacular y obviamente es verde y también roja. Es verde oscura, verde clarita y también roja y blanca. Me gusta mucho y tiene un gráfico espectacular. Esta primera equipación es muy molona, pero es que la segunda mola incluso más, porque esta segunda equipación tiene un gráfico también espectacular que hace que esta segunda equipación me guste incluso más que la primera. Pero lo mejor es que pronto la marca Adidas para México va a presentar una nueva equipación. Y no va a ser una equipación para la selección masculina, sino que va a ser una equipación para la selección femenina. ¿Por qué? Porque las chicas, la selección femenina de México pronto van a tener una nueva equipación, una nueva segunda equipación que va a salir próximamente y de la cual ya tengo información. ¿Por qué? Porque Tigres Jersey en Twitter, es una cuenta espectacular, ha compartido información de esta próxima segunda equipación. O sea, México en el mundial utilizó esta primera y también esta segunda equipación, pero las chicas pronto van a utilizar esta equipación, ya la han utilizado, pero en vez de utilizar esta segunda equipación van a utilizar una nueva segunda equipación. Van a tener un diseño distinto al uniforme visitante de la selección masculina. Entonces, las chicas, la selección femenina de México pronto van a tener una nueva segunda equipación de la cual, insisto, ya tengo información. Tigres Jersey ha dicho que esta equipación va a presentarse en abril, ¿vale? En abril presentará México esta equipación para las chicas. Y va a ser una equipación bastante chula. Va a ser una equipación que será, sí o sí, blanca, verde y también rosa, ¿vale? O sea, va a ser blanca, verde y tendrá un color secundario que será cercano al rosa. Pero no va a ser rosa-rosa, o sea, va a ser rosa, pero va a ser un tono bastante clarito de rosa, ¿vale? Este color será secundario y estará acompañado por el blanco y el verde, que serán los colores principales. Y el negro parece que también estará en esta equipación. Así que, bueno, ya puedo aseguraros que esta segunda equipación va a ser blanca, verde, negra y también rosa. Es un uniforme que va a utilizarse en el mundial femenino, ¿vale? Porque en este año creo que hay mundial de chicas. Entonces, México, en este mundial, va a utilizar esta segunda equipación que, como bien os he dicho, va a ser blanca, verde, rosa y negra. Y lo curioso es que tendrá un gráfico que va a ser similar a esto. Os lo juro que el gráfico que tendrá esta equipación va a ser similar a un tiburón. O sea, este tiburón nos da una pista para conocer la próxima segunda equipación de México. O sea, tendrá un gráfico similar a un tiburón. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! También, bueno, lo más importante es que va a ser blanca, verde, rosa y negra. Y lo que quiere la marca Vidas es cambiar la inspiración, ¿vale? Hay que cambiar la inspiración. Eso es lo que dice la marca Vidas. Y básicamente por eso han cambiado esta segunda equipación. Y van a dejar de utilizarla. Porque van a utilizar una nueva equipación que será cercana a un tiburón. O sea, tendrá un gráfico de un tiburón. Y también será blanca, verde, rosa y negra. Así que, bueno, vamos al lío porque lo más importante es que Tigres Jersey ha compartido en exclusiva esta segunda equipación. Sin más dilación, ya la vemos en pantalla. Esta, chavales, va a ser la próxima segunda equipación de la selección mexicana femenina. Una equipación que, bueno, está guapa. A mí, sinceramente, la actual segunda me gusta más porque la actual segunda es prácticamente insuperable. Pero me gusta que las chicas hayan optado por tener una nueva segunda equipación. Entonces, esta equipación también es blanca pero ahora tiene un gráfico distinto. Un gráfico también espectacular y llamativo pero ahora, insisto, distinto. Porque este gráfico parece el gráfico de un tiburón. El escudo es un escudo que a mí no me gusta, ¿vale? A mí este escudo no me gusta nada. Me gustaba mucho más el antiguo pero ahora está en estilo monocromático en color negro. Monocromático significa que no presenta los colores originales y por ello lo vemos en negro. Y digo que es monocromático porque solamente está en negro y no tiene los colores que siempre tiene. En negro el escudo, el nombre, el dorsal, en negro. El nuevo logo de la marca Vidas, obviamente, también está presente en esta equipación y está en negro. Y luego, en la parte trasera, el dorsal y el nombre también están en negro. Lo más importante es el gráfico, ¿vale? Que parece el gráfico de un tiburón y está en verde clarito. Y luego, en los costados y también en las tres rayas de la marca Vidas, vemos este color que es rosa carne, ¿vale? Vemos aquí este color y también en las tres rayas que están, obviamente, en los hombros. El cuello está en blanco y las mangas terminan en blanco. Los pantalones en negro y en rosa color carne. Y también las medias están en blanco, en verde y en este color rosa bastante claro. Esta, chavales, va a ser la próxima segunda equipación de México. Una segunda equipación que la selección mexicana femenina usará en el próximo mundial. ¡Qué locura! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto, a punto de ser 9.000 personas. A punto de ser 9.000, ¡qué locura, tío! Y bueno, también uniros a Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque si os unís tendréis un montón de vídeos totalmente exclusivos. Un abrazo, gracias por todo, por el amor, por la pasión y hasta la próxima. ¡Chao!